Floyd Mayweather venció por nocao técnico a Conor McGregor la noche del sábado en 10 asaltos para llegar a 50 victorias sin derrotas en su carrera como boxeador profesional. El llamado combate del siglo al concluir despertó el ingenio de muchos cibernautas al compartir muchos memes interesantes. Aquí te mostramos los mejores que circulan en las redes sociales. Gracias por ver el video.